Colegio Médico Colombiano lanza alerta, denuncia que en el Congreso evalúa con variar títulos a galenos formados en Venezuela. El Gremio Profesionales de la Salud advierte que de aprobarse el planteamiento es una potencial amenaza que se cierne sobre la salud de los colombianos. El Colegio Médico Colombiano alertó este 14 de julio en un comunicado a los Gremios de la Salud, organizaciones de profesionales del área médica y a la sociedad colombiana, el peligro que representa la propuesta que encursa en el Congreso sobre mesas de trabajo orientadas a lograr que los denominados Médicos Integrales Comunitarios M.I.C. titulados en la República Bolivariana de Venezuela puedan convalidar sus títulos y ejercer en Colombia. Este comunicado es una especie de alerta sobre una potencial amenaza que se cierne sobre la salud de los colombianos y obedece a la preocupación legítima que nos asiste debido al hecho cierto de que en el Congreso de la República se vienen realizando varias mesas de trabajo orientadas a lograr que los denominados Médicos Integrales Comunitarios titulados en la República Bolivariana de Venezuela puedan convalidar sus títulos y ejercer en nuestro país. Desviere el documento. Advierten sobre el peligro a que nos referimos está relacionado al hecho cierto también de que la formación académica, teórica, práctica y técnica de los Médicos Integrales Comunitarios es muy deficiente y precaria, dado que sus currículos lamentablemente no se compadecen de las altas exigencias formativas y profesionales que requiere un profesional de la medicina a fin de adquirir el aprendizaje correcto de los apropiados e innumerables actos médicos que garantice la excelencia y la calidad del cuidado de la salud de una nación, como ha sido la permanente costumbre y preocupación de nuestras instituciones educativas en salud. El Colegio Médico Colombiano dirigió la alerta a la Academia Nacional de Medicina, Facultad de Ciencia de la Salud, Sociedad de Científica de la Salud, demás colegios de las Profesionales de la Salud, Federación Médica Colombiana y sus colegios departamentales, ASO Salud, Federación Nacional de Sindicatos Médicos, entidades promotoras de salud, EPS, instituciones prestadoras de salud, IPS, acuerdos fundamentales para la implementación integral de la Ley Estatutaria de la Salud, Gobierno Nacional, especialmente Ministerio de Salud y Educación, Superintendencia Nacional de Salud, Gobernaciones y Entidades Territoriales de Salud, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Profesionales de la Salud de Colombia y Opinión Pública General. La formación de estos médicos venezolanos ha sido muy cuestionada en el vecino país, ya que la idea la creó el presidente Hugo Chávez y la llamó Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria, una política de Estado venezolano para la formación de médicos orientados en la medicina preventiva y en la atención primaria de salud. La oposición de Venezuela denunció en reiteradas oportunidades que estos médicos no estaban bien formados, debido a que la formación académica la coordinaba el régimen chavista con la Misión Médica Cubana, el Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio de Salud. El plan de estudio en Venezuela es de cuatro años de duración, a diferencia de los médicos formados en las universidades públicas venezolanas que deben estudiar seis años y luego realizar algún tipo de especialización que puede durar tres años. Según reseña en medios venezolanos, se ha cuestionado mucho que la formación que reciben los médicos integrales comunitarios es insuficiente y no equivale a la de un médico cirujano, por lo que no estarían realmente capacitados para el ejercicio de la profesión. Por esa razón, el colegio del Perú rechazó la colegiación de vehículos integrales comunitarios titulados en Venezuela.